Música 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 ¿Qué no será de mi Teófilo? Me puse Teo, me quité el filo Y se me acabó la broca Música Nomás en el nombre Fíjate ¿Cómo estará jodido el nombre de Teófilo Que ni la Coca-Cola lo puso en la lata? ¿Ya ves que salieron con los nombres de todos? O ibas a la tienda a comprarse tu refresco Con tu nombre, güey O te cae tu cuate de brother Así tu cuate de brother Iba y le compraba su Coca con su nombre Te, brother, para que te chiques una misalud ¿No? Teófilo nunca apareció Qué poca madre De veras Todo el mundo con su nombre en la lata Menos yo Hasta Paquita, la del barrio, tenía su lata La de ella decía Roto plaza esa madre El otro día llegué con mi tienda Y dije Tía Encontré una lata Con tu nombre Uy No es de refresco El de atún Pero dice Dolores Mira el otro día Una viejecita Ni eso respetaron Por Dios Una ancianita Una viejecita A las 12 del día Abajo del monumento A los niños héroes Ahí le quitaron el dinero La bolsa La ropa La dejaron encueradita La pobrecita Miquita Ahí nomás Enseñando Lo que el viento Se llevó Pues corrió Los arreglos florales ¿Verdad? Les arrancó Los listones Ya ves que les ponen A los dedos Un listón ahí Pues tampoco Con ellos Aparte de que Parecían momia Lo que decían Los listones Trae uno aquí arriba Que decía Caídos en el cumplimiento De su debido Aquí atrás Trae otro que decía Todos te recordamos Con cariño Y adelante Trae otro que decía Héroe de mil batallas Descansa en paz Régulo y magdaleno Pero creo que el más querido Pues Tizó ¿Se acuerdan de Tizó? Traía su calzón De imán Y guarachis Peinado De código de barras Así se peinaba De código de barras ¿Verdad? Que le cantaba A la niña bonita Su canción ¿Quién le decía? Yo te duero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Te duero Si no tuviera Yo mis ojitos Terminaría Con los agujeros Linguililing Linguililongo Prestenme todo Pa' acá Ahora sí Niña bonita Me la traje Al cerro de la campana Pa' darle su telín Y su toro Y la niña bonita Con su voz Tan femenina Y angelical Que tenía ella Le dijo Tú sabes Codo te querido Hasta el litio Dijo Tú sabes Codo te querido Te so ¿Por qué me secuestraste? Yo a mí la circunstan Yo a mí la traje Para el cerro de la campana Pa' darle su telín Y su toro Porque usted me regaló Su pañuelo Y en estas tierras Es el cinemismo La que entrega el pañuelo Pues es que quería Aflojar pa' yo De la boca Y de la voz Te lo di Pa' que te sonaras A los cinco Vino conmigo mismo Indioladino baboso Ya hiciste llorar La niña bonita Una piedra No pegarte ni lucico Ya la callé la piedra Ahora sí Pa' que se tiquete Lo menos Tarugo baboso Piquejo guay mamón Y sin llorar la niña Al chica No me duele Pues como te va a doler Si es una caca de vaca Y le sueltan esa de No, no, no Al cocuno Al cocuno No, no, no Al cocuno Al cocuno No te me subas Al cocuno No te me subas Al cocuno No, mira No, al cocuno Al cocuno No te me subas Al cocuno Al cocuno Me he tenido Pollito así Ni a moco de guajón No te llega eso Hasta la novia Le cantaba Y el pollito mío No, no Cada canción Voces raras Fíjate Hace como Que será Unos 12 años Salió una canción Ay hijo de su madre Con una letra tan profunda Que si nace don José Alfredo Jiménez Se vuelve a morir De pura vergüenza Mucha letra Fíjate que letra tan profunda Lo que dice Iba más o menos así A mí no me la pegan Ese güey compuso la canción Cuando estaba zurrando En el baño Oye no Dijo chicharrón macarrón Que era lo que le tragan No Oye las canciones De hora de veras Ella necesita Una de diez volantes Que sea la comediante Miren lo escuchó Pavarotti Y se murió el gordo Dijo no mames Que es eso Nuestro no El corazón Los pulmones Los rañones Creo que hasta la próstata Se murió Pero nos dejó La Andrea Bocelli Que bonito canta La Andrea Bocelli ¿Verdad? Por ti volaré ¿Ya vieron el coche nuevo? ¿Ya vieron el coche nuevo? Que se compró Andrea Bocelli No Ni él tampoco Pero imagínase a don Luciano Palvarotti cantando Ópera Italiana ¿Tú no entiendes ni madre? Pero si oye bonito Total que no le entiendes Le traduces Imagínate un mexicano Traduciendo la ópera italiana Así como le traducían A Lolita Yala Te guardé Que se le cayó El helicóptero Es una dona inquieta El movimiento Como que no hayas Un perito al aire Pluma al viento Te deja mudo Y sin acento Te da ganas De ser pendenciero Y romperle el hocico Al que se lo echó Por caos Hay unos que no truenan Pero como arden los ojos Hay unos que se llaman Pedos ninjas Silenciosos y te matan Hay otros que se llaman Deyodex Los deyodex Son los que deshacen Las bolitas Cuando comas policial Quítale la macarta Miren En paz descanse Valentín Elizalde Un tipo que te caía bien Porque así era Tenía un angelote Bien grandote Pero que dijeras ¡Ah! Que lo cerrón tenía Pues no Cantaba canciones Como la de la papa A ver un pedacito De la papa Andaba cerrando papa Andaba cerrando papa Andaba cerrando Ella quería Que su mapa Se juntara con mi papa Y así fue los dos puntitos Hicimos puré de papa Oye esto Juan Gabriel Es el único artista Que se ha metido Un pleonasmo Un putazo Explíquese los comadre Porque nadie le entiende Los mexicanos Somos muy cuidados A hacer pleonasmos Decir lo mismo Dos veces Súbete pa' arriba Oye no que pa' abajo Súbete pa' arriba Bájate pa' abajo Métete pa' dentro Súbete pa' afuera Viejo baboso Eso es un pleonasmo Entonces que se metió Con un pleonasmo Se metió un tazo Fíjate Cómo estaría el tazo Que se dio Que llevó la ambulancia Se lo llevó Él iba de sirena Llegaron al sanatorio El doctor le preguntó ¿Cuál muñeca se rompió? Uy goyo Me partí en 2000 Y le dijo ¡Ay! Casi se mató Que rajabón Y es que dicen Están saliendo del closet Me están saliendo del closet Del ropero De abajo de la cama Del estudo de roperón Están todos raros Yo le dije Ricky Martin ¿Por qué te saliste Del closet? Dijo Ya no cabemos De tanto jordo Estás así Dije Sí Pero dejaste la puerta abierta Tal salidero Hasta el Kisiano Ferro Sabió de cuernos Yo también soy gay Tomás Y ya sabíamos Hace 12 años Él dijo Las mexicanas Son feas y ligotonas Nunca dijo Que las mujeres Nada más dijo Las mexicanas Son feas y ligotonas La piensas La ves Desde esa perspectiva No si tan feas y ligotonas Esas madres Pero yo digo Que no es lo mismo Tiziano Ferro Que un ferro Tieso en el Como no es lo mismo Emeterio Cadar su Saturnino Guardarlo Que meternos Sacarnos Sacarnos Sacudir Y guardarlo Y no es lo mismo Te repito El trato Que te retrato El no Y no es lo mismo El mondongo De tapachula En Tampico Que tapatechula El mondongo Oye Imagínense la confrontación Generacional En México Un país de machos Que de repente Estén Nos estén ganando Imagínate El papá Que se da cuenta Que el hijo es gay Y le habla Hijo Ven para acá Que paso papacito Chulo papirito A ver Me acabo de enterar Que eres gay Pues si papito Chulo Todo yo soy gay De pieza a cabeza Me protejo Me protejo Hijo Y por qué No sacas A los hombres Que tienes adentro Joaquín Sal y no vayas De Dios Me llézalo Con una amiga nueva Y yo luego te reclamo ¿Y esa quién es? Y la otra Esa Tiene su nombre Cállate imbécila Imbécila Cállate imbécila Conmigo no te metas Porque soy una perra Y te araño Perdóname Pero discúlpame Te voy a hacer Un desprecio De perra Fíjate Ay no te pongas En este plan Es una amiga Te la presento Mucho gusto Yo soy bárbara Dijo Chinga Yo soy tremenda Se enojan De todo Oye Una que iba por la calle Con su gato de Angora Precioso Tu gato Lo iba acaristeando Así Tu gato Así 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 Llegó otra La vio Y Ya ves que siempre Le hacen así Como que se le chingaron Las balatas Así Caranya Dijo No babosa Es un gato Dejaron de hablarse Por eso Tres semanas Sin hablarse Hasta que una de ellas Fue a hacer las pases Tocó la puerta Del depa Y adentro ¿Quién? Soy yo la chuchi Dijo Ay no estoy Dijo Ay pues que bueno Que no vine Me han platicado Y luego la música Música de Andro Game Dijo por favor Bien Yo no sé qué pasa con la música de Andro Gay, pero se te alborota el foto que traes adentro. Fuera máscara, si quieres aplaudir y bailar y lo chico. ¿Cómo estás, mija? Muy sentida. Muy sentida porque si lo que querías era ofender, lograste ofender. Es que yo nomás me quería divertir. Pues vete a otro lado a jugar. ¿Me quieres perdonar? Pues te voy a disculpar, pero si me invitas a salir. ¿Y qué quieres hacer? Comer, cenar, bailar. Dijo, quiero ver. Dijo, vamos al DEP a ver una película. ¿Cuál? El secreto de la montaña. Pero vamos a ver la versión mexicana. ¿Cuál es esa? Los Jotos del Cerro. Oye, tan grande iluminación, pantalla, hasta parece el teatro del pueblo de Andro. Tómalo. Lo arreglé para ti. Muchas gracias, mija. No esperaba menos. Te conozco bien. Y sé que siempre... ¿Qué es esto? Y la otra, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Es invitación, ¿verdad, Dios? Oye, sí, es un silencio. ¿Qué es esto? Acuérdense que soy actor. Un actor interpreta personajes. Hay una técnica en teatro que se llama método Staliznasky. Es donde realmente te envíes el personaje. Te metes de él y eres en ese momento el personaje. Lo desarrollas, lo sacas y lo entregas para... A poco ahorita que conté de gangosos, pensaba... Pobrecito, el teatro está gangoso. Ni madre, ¿verdad? Es lo mismo. Y sí, lo tengo que aclarar porque el otro día estaba joteando en el show. Me metí al camerero y ya estaban cinco guayas allá adentro esperando. Nomás se me escapa. Un, dos. No, un señor sí fue y me dijo... Un señor fue y me dijo que si esa noche me iba con él, me regalaba este reloj. Ahorita traigo ganas de una medallita. No, ya le dice, ¿no? ¿Qué es esto? Y la otra, ¿qué consta? Le dijo, esto. ¿Qué es esto? Cada día me cuesta menos trabajo. ¿Qué es eso? Dijo, ¡ay, es una perra! ¿Eso es una perra? Dijo, sí, es una perra. Pero no tiene patas. Ah, dijo, así nació. Es una perrita que nació sin patitas. ¡Ay, pobrecita la perrita! ¿Y cómo se llama? Dijo, no tiene nombre. Ay, ¿y por qué no le pones nombre? Digo, ¿pa' qué? Si el diablo no va a venir. ¡Qué poca madre! Imagínate la perra caminando como perros solchichas. Mi, pobrecita la perra caminando como perra caminando como perra caminando como perra camina. Gracias por ver el video.